Romy, cantate un tema, no doy más Hablame de ti, cuéntame De tu vida, sabes muy bien Que yo estoy convencida De contigo puede que aunque intente olvidarme Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá Ya no sientes más amor por mi Solo renta Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es feo Pero te extraño El amor te extraño No tames dudas Y entenderte las costumbres Es más fuerte que el amor Y las palmas arriba ¡Ahora sí, gente! ¡Que veis que ya se activa! ¡Aquí está tan grande! ¡A todos lo decimos! ¡Gracias a todos! ¡Esto puede vincular siempre! Porque tú puedes que aunque intente olvidarme Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Você ni tiempo volverá ¡ jadi guys! ¡Esto puede vincular siempre! Y si ya no sientes más amor por mí Solo renta Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es feo Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la consume Es más fuerte que el amor Gracias Argentina, gracias Canadá, gracias Canadá Gracias Chile, gracias Colombia, gracias México Gracias a todos los que han visto Gracias a todos los que han visto Gracias a todos los que están aquí Gracias a todos los que están aquí Acompañándonos